Un proyecto de cuatro millones de dólares para restaurar el Museo de Historia y el cobro digital de la entrada a TICAL. Son algunos de los avances en cultura, pero también existen muchas debilidades. El ministro de Cultura enumeró las deficiencias que se ven en su cartera. Tenemos un organigrama que no funciona, es decir, el ministerio está diseñado para no funcionar, es muy vertical en sus viceministerios. Tengo tres jefes financieros, tres directores de recursos humanos, son pequeños feudos que no se comunican entre sí. De ahí las grandes debilidades son las debilidades presupuestarias. Obviamente tenemos un presupuesto pequeño, comprometido y amarrado tanto en gastos de funcionamiento como para el eventual cumplimiento de los compromisos sindicales. O sea, no hay dinero para invertir en el artista. En los avances, Cultura trabaja en remodelar los conservatorios de música y de danza. Además, a través del viceministerio de patrimonio cultural, se firmó un acuerdo con la Fundación GIT Continental para la restauración del Museo de Historia en la Zona 1. Es un proyecto de cuatro millones de dólares, es importante. Cuando concluya va a ser un museo de primer mundo, muy bonito. Y también estamos, ya llegamos a un acuerdo verbal, una entidad bancaria para comenzar el cobro de Tical ya digitalizado. El objetivo de los cobros digitales en el sitio arqueológico Tical es llevar un verdadero registro de los ingresos. Y que esté centralizado en un banco, entonces ya no va a haber posibilidad de doble boletaje o de darle un boleto a uno y otro a otros o llevar extranjeros por nacionales. En fin, creo que eso va a colaborar a transparentar la gestión del parque. El cobro digital en el Parque Nacional Tical se implementará a finales de abril. Por una Guatemala en paz, Esni Melgarejo. Bueno, y la cultura también pasa por las tradiciones. Por eso el barrio de la Divina Providencia nos habla a través del arte y de su nazareno, de un domingo lleno de tradición, cuaresmalo. Damos seguimiento a los viejos barrios capitalinos. Hoy nos encontramos precisamente en el área de lo que es el guarda viejo, histórico, tradicional, a través de la imagen de Jesús del desamparo. Estoy bien con esto. Bueno, las innovaciones también nos hacen tener conocimiento de la renovación también interna que debemos de tener como seres humanos. ¿Cuáles son los proyectos importantes que tienen como agrupación en el año de la misericordia y que esto se traslade a las necesidades de muchos hermanos nuestros? Bueno, precisamente la hermandad lo que está tratando con tanto los mensajes profesionales como con las actividades de evangelización que realizamos en el sector es invitar a todos al encuentro de Jesús. Muchas veces pensamos que el pecado nos hace retirarnos de él y es cuando más deberíamos acercarnos a él. Precisamente hay que recordar que Cristo vino para los pecadores y no para los sanos. Y entonces nos debemos sentir como que con esa inquietud de si me siento yo mal porque cometí algún pecado, pues regresar a ellos. Eso es lo que insistimos mucho en lo que son nuestras dinámicas de grupo, principalmente dentro de la hermandad y también con nuestros mensajes. Y por eso elegimos el mensaje del trigo y la cizaña, ¿verdad? Vemos como los criados del sembrador le dicen, bueno, vamos a quitar las cizañas desde el inicio porque si no va a arruinar el trigo. Y el Señor le dice, no, dejen los que estén juntos, dejen que lleguen hasta el final de la cosecha. Esto nos invita, pues no todos somos buenos desde el inicio ni vamos a llegar a ser quizás los buenos hasta el final. Pero también nos invitan a que si hemos tenido pasos de pecado, hemos tenido actividades malas en nuestra vida, está por eso Jesús. O sea, él vino, instituyó la Eucaristía, pero para llegar a él nos pide un paso tan sencillo que es reconciliarnos con él. En este año de la misericordia, presentes en los viejos barrios. Toda la información en una hora completa y ahora, por supuesto, el análisis con Sin Filtro. Así es, María Luisa, no podemos terminar esta hora de información con estos 30 minutos de Sin Filtro. Hablaremos de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de remover a 11 jefes ediles. Participen con el hashtag SF Alcaldes. Fuera el análisis con Estorio Zapeta y Filip Chicola.